Pare de sufrir Voy a llegar una hora formal Su vida cambiará en este momento Hola, estoy grabando ¿Dónde estamos? Está bien irritado pero en casa de fruta Aquí casi llegando a Gilroy, California Dijeron que este lugar estaba muy bonito Que puede venir uno a comer Y que está bien rico también Entonces aquí vamos a probar En casa de fruta Es nerviosa Apostando sobre carreras de caballos En vivo que está mirando Estamos viendo la pelea De los pesos pesados en Chicago La pelea, la carrera Otra vez, corte En Australia Estamos viendo la carrera de los pesos pesados Que se llevó a cabo ahí en Chicago Todos están todos Estamos aquí desayunando Cuando están en cuadernos ¡No voy a meterla! El quesito y el quesito vienen amarrados Vienen amarrados Puro quesito ¡Puro quesito! ¡Puro quesito! ¡Puro quesito como en el cuello! ¡No deja! Estamos aquí llegando al evento, miren qué bonito, la gente está formada ahí en la fila. Otro rollo, impresionado la verdad, gracias, aquí el rollo. La cola, impresionado la verdad. Sí, lo no, lo no. Increíble. Hasta allá está la... Vuelta para acá, está haciendo efecto dominó esto. Está haciendo efecto dominó entre más bien va, más bien va, más bien va, más crece, más gente apoya. No, la verdad, súper contento con todo lo que está pasando. Yo y Karina, estoy ahorita hablando por el equipo, pero yo sé que todos la verdad están súper contentos con la respuesta que está teniendo la gente. Qué les digo, mira, ve, no se acaba, da la vuelta a la cuadra, otro pedo. No, no, no. ¡Guau! Mi apoda Nachito Flecha, soy hasta coronado, y entre veredas y brechas mi maleza se ha notado. Pa' tirar balas del diablo, traigo mi cuerno pa' usado. Ando con gente del flaco, soy veterano de guerra. Ya en los plentos no les saco, traigo mi pierna la gente. Si me la aventé fue por venganza, pa' ver si con un golpe la mula se amansa. Ya no me importa si me dicen, me voy de esta casa. Haz lo que quieras y si muy maciza te suplico. Que el fraco sale en casa. Dime que el dinero. Sabe que el dinero. Sabe que el dinero. A mi esposo en sus brazos. Dime que el dinero. Si me la aventé fue por venganza. Porque el dinero. Menos... Dime que el dinero. Dime que el dinero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!